Buenos días. Bildu exige un debate urgente en el seno de Eudel. Han pasado ya cuatro meses desde que la representación de Bildu planteó en la última Asamblea de Eudel la necesidad de desarrollar un debate en el seno de la institución. A día de hoy, y a pesar del peso que las últimas elecciones municipales otorgaron a Bildu en Eudel, la dirección de la asociación sigue ignorando nuestra petición. Por ello, mediante la comparecencia de hoy, en nombre de los alcaldes y concejales de Bildu, recordamos que seguimos esperando una respuesta de los responsables de Eudel y les exigimos una respuesta a nuestra demanda sin más demora. Como decíamos, hace cuatro meses dejamos claro que en este país existen dos modelos de desarrollar la política municipal. Por una parte, el modelo que han venido desarrollando PNV y PSE con la ayuda del PP y, por otra, la que se pretende impulsar desde Bildu. Desde esta constatación, Bildu quiere volver a reiterar un mensaje directo a la actual dirección de Eudel y, en concreto, a su presidenta, pero también al conjunto de municipios que participan en la institución y, por extensión, a la opinión pública. Es necesario, incluso urgente, iniciar, sin más dilación, un debate real en torno a la situación de los municipios y los ayuntamientos en la política municipal. Y dentro de ese debate, una de las cuestiones fundamentales debe ser analizar la propia naturaleza y función de Eudel. Por parte de Bildu queremos manifestar nuestra total disposición para impulsar el debate de manera urgente porque ya ha pasado tiempo suficiente para que se nos hiciese llegar una respuesta. Sin embargo, el silencio indica que quienes hoy dirigen Eudel pretenden ignorar a Bildu algo que es irresponsable y pretende obviar la realidad institucional, pero también es absurdo porque, como ya dijimos en su día, si lo viéramos necesario, convocaremos una asamblea extraordinaria de Eudel para realizar y afectar de manera directa e importante a la gestión política de los ayuntamientos. La ley municipal o la ley de cajas son dos ejemplos de proyectos de ley que afectan de manera fundamental a la competencia y gestión política de los municipios. Los contenidos que se recogen en ambos proyectos de la ley determinan una disminución en la influencia y el peso específico y una clara merma a nivel de competencia y capacidad de actuación de los ayuntamientos reduciendo, en algún caso, sus posibilidades económicas de manera drástica. La representación que tenemos en la Asamblea nos permite hacerlo de manera unilateral. La exigencia del debate que planteamos la sustentamos en argumentos concretos. Los resultados emanados de las últimas elecciones municipales han definido una transformación total en el mapa municipal poniendo fin a la economía del PNV. Han surgido nuevas posibilidades para impulsar cambios en los ayuntamientos. En este país se contraponen dos modelos de entender y desarrollar la política municipal el que ha planteado durante años el PNV y PSE con la ayuda del PP en algunos casos y que va a impulsar Bildu, el que de hecho ya estamos impulsando. Y al hilo de este último argumento planteamos una denuncia. Los partidos mencionados han utilizado durante años el DEL como instrumento de desarrollo de una política municipal conforme a sus intereses de partido por encima de las prioridades municipales, aprovechando recursos de los ayuntamientos en favor de acciones y políticas de claro tinte partidista. En estos últimos años, el trabajo de UDEL se ha orientado a ser un mero instrumento institucional para dotar de medios a los mencionados partidos y que estos saquen adelante sus programas y necesidades partidistas. En su día, el DEL surgió para profundizar en la autonomía municipal en el ámbito de Euscalería, para poder tener voz propia y única ante estas instituciones y agentes políticos o sociales, para ofrecer ayuda técnica a los ayuntamientos en el desarrollo de su política municipal y para impulsar una política de relación y colaboración hacia Europa. Estos son los principales fundacionales de UDEL, al menos sobre el papel en el panorama político de las últimas semanas, han surgido cuestiones y debates que van a afectar de manera directa. Con un panorama tan preocupante, resulta inaceptable que todavía no se haya producido un pronunciamiento de la actual dirección de UDEL sobre ninguno de estos temas. Dicho de otra forma, ni siquiera han levantado la voz en defensa de la autonomía municipal o de los intereses de los ayuntamientos. ¿Para qué entonces la actual EUDEL, si los temas que afectan directamente a los municipios no plantean ninguna opinión ni alternativa? ¿Cómo piensa defender la actual EUDEL los intereses de los ayuntamientos? Estas son algunas de las cuestiones que ponen de manifiesto la urgencia de desarrollar ya y en profundidad el debate que planteamos desde Bildu. Bueno, muchas gracias por vuestra atención. Gracias.